En instantes, las noticias municipales. En los predios de la Universidad de Laíquero y Alfaro, extensión Chone, Teyton Alcibar Alcibar, alcalde y presidente del COE Cantonal, junto a los responsables de las diferentes mesas del COE, ofreció este jueves 18 de mayo un conversatorio con los medios de comunicación, donde se hizo conocer las responsabilidades de los medios y comunicadores, basado en el manual de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo y Leyes Vigentes del País. El alcalde y presidente del COE hizo conocer sobre las últimas actividades realizadas a través de las gestiones ante el Gobierno Nacional, especialmente en la consecución de los recursos para la realización de las obras emergentes, como el proyecto hidrosanitario, más aún cuando se ha declarado el cantón en estado de emergencia. En armonía con cada una de las mesas, porque hemos tenido bien invitarlos hoy día para poder comunicar a ustedes de que se les va a emitir los boletines de todas las actividades que está haciendo y que va a seguir haciendo el COE aquí en la ciudad. Este fue su microinformativo municipal.